Con un desayuno Con una marcha por las calles de San Isidro del General Y un día lleno de actividades Así celebraron en Redish el Día Nacional de Inclusión de la Persona en Situación de Calle Este centro de convivencia hace un trabajo importante para esta población que aumenta en Pérez Celedón Hoy es un día especial para todo el país Hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Inclusión de la Persona en Situación de Calle Y aquí pues como trabajamos con ellos en este centro de convivencia aquí en Pérez Celedón Queremos conmemorarlo con una caminata hasta el parque Las actividades se van a desarrollar como lo hacemos siempre Aquí en la mañana ellos entran, se bañan, se cambian ropitas, se les da el desayuno A las 9 de la mañana salimos en una caminata Tenemos actividades en el parque, van a haber varias actividades y premios Y es que según los datos que se manejan, la cantidad de personas en situación de calle en Pérez Celedón Llegaría por lo menos a una centena Nosotros consideramos que hay por lo menos más de 100 Si nosotros hacemos un recuento semestral Y entre ellos están 100 personas diferentes Nosotros generalmente aquí recibimos 30 personas a 40 en cada día Nosotros eso nos preocupa, nos extraña que a la demás gente no le preocupe Cómo está creciendo esta población Y que es una población que si ellos están mal, todos estamos mal A todos nos repercute la situación de ellos Entonces sí, claro, son muchos, muchos Muchos de ellos tienen que lidiar también con el vicio de las drogas La mayoría, se puede decir que un 99% están en drogas Y hay como familias que están en la calle Que como tienen su madre y son familias completas, se mantienen sin consumo El trabajo en Redich es fuerte Y nunca está de más la ayuda para que sigan extendiendo la mano Para colaborar con las personas en situación de calle Nosotros acá pueden ser los socios, que colaboran con una cuota de mil colones O puede ser gente que nos dona, como así lo tenemos Esta actividad toda se está haciendo con donación Todos los almuerzos, los de sector Porque ahorita tenemos seis meses de no tener financiamiento de IMAS Entonces todos estos seis meses hemos estado con las donaciones que hace la gente La gente, los comercios, nos donan cuotas mensuales Personas físicas también Entonces siempre lo mantenemos así O gente que cuando uno menos piensa Llega acá al portón con plátanos, con comida, con algún diario De esa manera Y también nos pueden ayudar de forma voluntaria, el recurso humano La actividad de este lunes también tuvo el apoyo del Centro Victoria y del IAFA La actividad de este lunes también tuvo el apoyo del Centro Victoria La actividad de este lunes también tuvo el apoyo del Centro Victoria La actividad de este lunes también tuvo el apoyo del Centro Victoria La actividad de este lunes también tuvo el apoyo del Centro Victoria La actividad de este lunes también tuvo el apoyo del Centro Victoria